La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a una sesión más de Derecho Laboral. Comenzando con el tema, la presentación del libro Acciones de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, los dejo en voz de la maestra Marisol Guaso Ortega. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están transmitiendo a través de Facebook Live. Como bien nos han presentado en esta programación, presentación del libro, el día de hoy estaremos hablando de una obra muy importante para todos los conocedores del derecho del trabajo y me parecería también importante mencionar que es destacado el tema para personas en general. Se denomina esta obra Acciones de Capacitación para el Nuevo Sistema de Justicia Laboral, el cual es coordinado por el magistrado Sergio Javier Molina Martínez, quien, bueno, afortunadamente es el coordinador de la obra y es quien hoy nos acompaña para poder presentar esta obra literaria jurídica que, pues, bueno, quienes nos están escuchando están interesados para conocer un poco de su contenido, sus intenciones, los alcances y, pues, bueno, ya nos estará diciendo también el magistrado Sergio Javier lo que podemos encontrar en esta subobra. Por tanto, maestro, magistrado, le doy la más cordial bienvenida a este su programa, presentación del libro del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo. Muchísimas gracias, maestra Marisol. Es un honor tenerlo con nosotros, maestra. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo al Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho, nuestra alma mater. Soy profesor también del grupo D302 a las 7 de la mañana. Y entonces, con mucho gusto estoy ahora siendo parte de este colegio, transmitiendo, compartiendo con todas y todos ustedes los conocimientos que hemos adquirido con motivo de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral en México. Y esta obra a la cual se refirió Marisol representa un poco de eso. Y vamos a pasarla muy bien, nos vamos a divertir. Estoy desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, transmitiendo en la, en el aula de la Escuela Federal de Formación Judicial. Y entonces, de academia a academia estamos, querida Marisol, transmitiendo esta presentación del libro. Muchas gracias, magistrado. Y pues bueno, como lo decía hace unos minutos antes de iniciar, y lo comparto con el público, creo que justamente estar en sus actividades académicas, prácticas profesionales, y acompañarnos en esta presentación del libro representa realmente las acciones que el Poder Judicial ha implementado para poder materializar este nuevo sistema. Entonces, es un gusto, en verdad, y un honor que nos pueda acompañar y que esté dando reflejo de todo este esfuerzo y suma de acciones que se ha hecho por parte del Poder Judicial para poder tener un cambio que se adapta a las realidades sociales. Antes de iniciar, me gustaría hacer énfasis únicamente que este libro es su segunda edición y que ha sido publicado de Tirano Blanche. Y agradecemos también a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en especial al director Raúl Contreras Gustamante, por permitirnos el espacio y hacer posible la difusión de estos y más temas laborales que lleva consigo la coordinación del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo por parte del doctor Enrique Larios Díaz. También aprovecho estos segundos para poder agradecer y dar la bienvenida al mismo tiempo a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria general de la Facultad de Derecho, así como a la doctora Sara Arellano Palafox, secretaria académica, en nombre del doctor Enrique Larios, por también colaborar y permitirnos mantener la difusión de los temas de derecho del trabajo. No quisiera restarle tiempo al magistrado Sergio Javier Molina, que hoy nos acompaña y que ante sus múltiples actividades nos ha otorgado un espacio de esa agenda para poder presentar esta obra. Así que de forma breve me voy a atrever a presentarlo a la audiencia para que puedan conocer más de su persona y que al mismo tiempo conozcan las intenciones entonces de esta obra que hoy le estamos presentando al público. El magistrado Sergio Javier Molina Martínez es doctor en derecho, actualmente ostenta el cargo de consejero de la de la Judicatura Federal en México, es designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabeza los esfuerzos por del Poder Judicial de la Federación en el Consejo de Coordinación de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, designación que deriva por los diversos cargos que ha ocupado como juzgador federal, así como por su actividad en el ámbito académico. En el servicio público, el magistrado ha fungido como juez de distrito y magistrado federal, ambos por concurso de oposición con adscripciones en diversas materias y ciudades del país, especialmente en la materia laboral. Su carrera judicial también comprende a las designaciones como titular de la unidad de implementación de la reforma en materia de justicia laboral. Y finalmente puedo decir que ha sido distinguido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia por su actividad como juzgador federal que salvaguarda los derechos humanos. Así que, bueno, una vez presentada la obra de la que hoy vamos a platicar, así como esta breve síntesis curricular de el maestro Sergio Molina, pues me permitiré, doctor, hacer una primer cuestión para que quienes nos escuchan puedan ir acercándose al contenido de esta obra, que sería la siguiente. ¿En qué momento comienza a considerar usted la integración de esta obra? Es decir, ¿qué estaba aconteciendo en el ámbito social, en el ámbito económico? Podríamos todavía abarcarlo en el ámbito político. ¿Qué momento estaba viviendo México para que pudiera usted tener esta visión y crear una obra jurídica, maestro? Querida Marisol, compañeras y compañeros que nos acompañan, también quiero referirme a las autoridades de nuestra facultad, a la secretaria general y a Sonia Arellano que están también acompañándonos. A nuestro querido director, el doctor Raúl, muchísimas gracias por la oportunidad que nos ha dado para presentar este libro. ¿Qué acontecía cuando decidimos hacer la obra? Un tránsito entre la reforma constitucional y la reforma legal. Para quien nos escucha, seguramente conocedores de la materia y no conocedores de la materia, diremos que en el 2017 se dio una importante reforma al artículo 123 constitucional, apartado A, en dos grandes derechos. El fortalecimiento a la democracia y a la libertad sindical, buscando la libre contratación colectiva y por otra, una nueva forma de ingresar a la justicia laboral. Un derecho fundamental de acceder a la impulsión efectiva de justicia en materia laboral. Dos grandes derechos. Estamos en ese tránsito, Marisol, entre la reforma de 2017, la más importante de los últimos 100 años en materia laboral, y la reforma legal que se dio en el 2019. ¿Qué acontecía? Un gran bullicio en torno a la factibilidad de la reforma. Las jóvenes y los jóvenes que nos acompañan sabrán que había mucha incredulidad en cómo se iba a materializar la reforma. Y para tal efecto decidimos escribir esta obra. Preguntándonos, Marisol, ¿qué tendríamos que conocer, en primer término, para luego transmitir a los futuros operadores? Como todos sabrán, este nuevo modelo implicó crear tribunales, crear órganos jurisdiccionales, crear entidades que no existían y que nunca habían tenido contacto con esta materia. Entonces, tuvimos que pensar cómo asimilar el conocimiento de estos dos derechos fundamentales de la reforma de 2017 y cómo aterrizarlos o materializarlos en la secundaria. Porque una cosa es el derecho fundamental y otras son las reglas operativas. Entonces, acontecía un gran bullicio porque había una incredulidad. Y entonces, de manera ordenada y segmentada, como el conocimiento es en las universidades, decidimos establecer o crear memorias de cómo concebimos, querida Marisol, esta reforma. ¿De eso se trata? Parece muy interesante, magistrado, porque, bueno, podríamos decir que no es la primera y única reforma que hemos tenido en el derecho del trabajo en México. En este caso, referentes al apartado A del artículo 123 constitucional, ya han existido reformas que podríamos considerar trascendentes en su momento en 1980 en ámbitos procesales, en el 2012 en cuestiones de modalidades de contratación. Pero algo muy importante que usted ha mencionado es que esta reforma dedica su tiempo y espacio al poder judicial, ¿no? A crear nuevos tribunales laborales. Y es que para quienes nos escuchan habría que recordarles y hacerles ver a aquellos que estamos entrando a este mundo que el derecho del trabajo, pues, tenía una aplicación que, pues, podría comprenderse como judicial en sus resultados, pero que, administrativamente hablando, no dependía como tal de ella, sino de el poder ejecutivo, ¿no? Y, pues, a lo mejor este cambio de las reformas a las que usted ya nos ha hecho alusión son la gran importancia, ¿no? De este nuevo sistema de justicia laboral y que la integración de su libro, pues, abarca en su totalidad. Pues, bueno, continuando, entonces, con estas cuestiones, magistrado, me gustaría preguntarle, una vez observado la intención de su libro, ¿a quiénes podríamos decir que ha dedicado esta obra? Lo dedicamos, querida Marisol, a el público en general. Primero que nada va destinado a el común de la gente. Que la generalidad pueda advertir en qué consiste este cambio. Esta obra se compone de varios ensayos. En ellos se relata cómo desde las distintas esferas del Poder Judicial se conoció, se comprendió la reforma y la manera en que cada uno intervenimos en su materialización. Es importante, además que sepa el público presente, Marisol, que esta segunda edición está prologada por nuestro queridísimo director de la facultad. Tuvimos el gran honor, este libro se presentó en la FIL de Guadalajara el año pasado y el doctor Raúl hizo el prólogo de esta segunda edición magníficamente elaborado, como todo lo que hace nuestro querido director. Él se pregunta cuáles son los derroteros que sigue una vez implementada la reforma. Se dirige entonces, en términos generales, como dice nuestro querido director, a no conocedores, a no expertos, pero también a los expertos. Al público en general para que comprenda estos dos cambios a los cuales nos aludimos, es decir, la profunda transformación en el sindicalismo en México y la manera en que ahora se resuelven los casos. Pero para los conocedores, entonces les dijimos cómo o la manera en que desde el Poder Judicial de la Federación, los que contribuimos a este cambio, encontramos las acciones, la materialización, los pasos que seguimos para poder transformar. Es ese tránsito entre lo que la norma dice y lo que las acciones ordenan hacer. Por eso es que se dirige primero en una concepción muy genérica al público en general y muy específica para que los estudiosos como tú, Marisol y quienes nos acompañan puedan saber por qué se tomó tal o cual decisión. Un claro ejemplo. Los concursos de oposición para integrar estos nuevos órganos a los que se aludió Marisol, estos que sustituyen, cambian o dejan de lado a las juntas denominadas ahora tribunales laborales, tendríamos que entender cómo tendrían que ser los concursos, por ejemplo. Y dijimos, los concursos tendrían que ser libres, que cualquier persona que tuviera ciertas capacidades o competencias, la Constitución dice capacidad y experiencia, pudieran ingresar. Y entonces aquí en las distintas lecturas, los distintos ensayos podrán encontrar ya muy específico cómo es que se crearon, se idearon estos concursos libres de oposición, Marisol, los que pudieron ingresar con éxito. Nosotros tenemos más o menos, Marisol, unos 2.000 funcionarios en nuestros 102 tribunales laborales. Imagínense, compañeras y compañeros que nos siguen, cómo tuvimos que idear para encontrar a las 2.000 mejores personas de este país para que integren nuestros tribunales laborales. De eso se trata. Entonces, genérico, para entender la reforma rápidamente y específico, acciones. Una es este ejemplo y te puedo, en el transcurso de la plática y platicando de más acciones, Marisol, con gusto. Sí, justamente hacia allá iba mi segunda, bueno, mi siguiente pregunta, magistrado. Estas acciones que ustedes han considerado para poder llevar a cabo una transformación plena al cumplimiento de este nuevo sistema de justicia laboral, ¿cuáles podrían ser entonces los principales retos que se presentan al Poder Judicial de la Federación para poder, digamos, materializar el nuevo ejercicio e implementación de los nuevos servidores públicos? Sí, Marisol, un poco me adelanté a la pregunta, pero complementa esta nueva interrogante lo que veníamos diciendo. La capacitación, Marisol, compañeras, compañeros, era solo uno de los retos, porque otro de los retos que implicó la reforma es la infraestructura, es decir, cómo tendríamos que crear estos nuevos tribunales. Otro es la normativa, es decir, qué leyes tendrían que cambiarse, qué instrumentos normativos tendrían que adecuarse para dar cabida a esta ley, cómo tendríamos que encontrar nuevos peritos, Marisol, cómo tendríamos que encontrar defensores públicos, cómo tendríamos que dialogar entre los tribunales y los centros de conciliación, cómo tendríamos que dialogar los tribunales, los centros de conciliación y las distintas dependencias o autoridades del trabajo, como el IMSS, el Infonavit o el Issste. ¿Cómo tendríamos que financiar todo esto, Marisol? Si fijan cómo son muchos retos, el libro solo comprende uno de ellos, comprende el de la capacitación, porque consideramos que era el más importante, porque podríamos tener los mejores tribunales, la mejor infraestructura, los mejores insumos o gestión, pero si no encontrábamos a los mejores hombres, a las mejores mujeres para realizar este cambio, seríamos nada. Y es por eso que este libro se centra de todos esos retos en el que consideramos más importante que es el factor humano, que es encontrar a estos 2.000 operadores que actualmente están trabajando, Marisol. De ese, esos eran los retos, y de ese, uno de ellos, muy chiquitito, es el de la capacitación, pero por chiquitito no deja de ser el más importante. No, y además porque estamos hablando de una capacitación a los operadores jurídicos, quienes van a atender todo este cambio normativo, ¿no? Y bueno, justamente para esta capacitación, magistrado Sergio, nos parecería importante que nos platicara un poco de la importancia que conlleva considerar la pedagogía y las técnicas de enseñanza que se han considerado para poder capacitar a estos operadores jurídicos. Y valdría la pena quizá también comentarnos un poco de lo que se espera de ellos, ¿no? Porque a lo mejor el docente o las personas que capacitan tienen alguna formación para, al mismo tiempo, formar a alguien. Pero ese resultado que ustedes buscan, ¿cuál es? Y insisto, la importancia también de la pedagogía y las técnicas de enseñanza que han implementado para poder capacitarlos de forma adecuada, ¿cuáles son las que se han considerado? Muy interesante la pregunta. Pedagogía y técnicas de enseñanza son elementos distintos. Quienes hemos estado gloriosamente en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho nos enseñan una materia que se llama técnicas de la enseñanza del derecho y sabemos que formar a nuestros semejantes, a nuestros alumnos, es una gran responsabilidad. Y entonces, bajo esa idea, es que concebimos una serie de estrategias pedagógicas para alcanzar, formar a los operadores en el ámbito de competencias. Ustedes saben que las actuales modernas enseñanzas buscan una capacitación a partir de competencias. Formar un sentido crítico y un sentido que permita resolver los problemas, ya sea en lo individual o en equipo. Segmentamos, Marisol y compañeras y compañeros que nos acompañan, este proceso de enseñanza. Es decir, estos dos derechos fundamentales los segmentamos en cuatro grandes fases, si me permites, Marisol. Una primer fase es una enseñanza sensibilizatoria. ¿Qué implica? Que en una primer fase gradual, pequeña, transmitimos conocimientos de capacitación solo de manera genérica. Es decir, preguntándonos qué problemas teníamos y qué nos dimos. Muy sencillo. Un segundo grado, una segunda gradación es la actualización normativa. Es decir, comprender los derechos fundamentales y luego cómo se desdoblaron en la ley. Ya un conocimiento más profundo a partir de la sensibilización y luego la actualización. Y luego diseñamos un tercer ámbito. Este tercer ámbito se refiere a la especialización del conocimiento. Fuimos de lo menor a lo mayor con estas técnicas enseñanza. Y finalmente, el cuarto nivel que decidimos establecer fue el proceso de selección de las juezas y los jueces. Ya una vez que hubiesen pasado segmentativamente por todas estas etapas, logramos encontrar a 135 juezas y jueces para desarrollar esta actividad y estos 2.000 operadores. En el libro se relatan por qué tuvimos que hacerlo segmentado de lo menor a lo mayor, pero lo más importante, Marisol, de manera universal y de manera transversal. Universal porque los conocimientos fueron dirigidos a todo aquel que se interesó. Y con estas técnicas o enseñanzas, fíjate, Marisol, que de manera directa hemos capacitado a 62.000 personas en el país. Con esta técnica. Sensibilización y luego actualización y luego especialización y luego la oposición. Pero transversalmente porque nuestros conocimientos los compartimos con los poderes judiciales de los estados, Marisol, y con los centros de justicia. Es decir, establecimos un sentido crítico y luego un sentido de derechos humanos y luego un sentido normativo, ya más desdoblado, lo desarrollamos pedagógicamente con ejercicios, con videos, con talleres, con dinámicas, con exposiciones, todas interactivas. Y ese mismo material, Marisol, lo dimos de manera directa a 62.000 personas, pero de manera indirecta a no sé cuántas más a través de los poderes judiciales. Todas esas acciones se relatan en este libro. De ahí la importancia que en mi consideración amerita esta obra que va en su segunda edición, pero además compartirlo con mis compañeros profesores del colegio es significativo porque ellos podrán seguramente perfeccionar lo que ahí se dice, porque en la UNAM, salvo quien ahora habla, hay gente brillante y seguramente superará el contenido del libro. Pero ahí encontrarán cuál fue el sentir, cuál fue el reto y por qué se diseñó este segmento del proceso de enseñanza-aprendizaje, aprendizaje, Marisol. Y ahí lo encontrarán en los distintos ensayos. Me parece muy interesante, magistrado Sergio, que haya considerado estos segmentos, como lo ha dicho usted, para poder formar a los nuevos operadores jurídicos, porque justamente se adaptan, me parece, desde el primer punto, desde el punto de la sensibilización a el nuevo contenido del sistema de justicia laboral, hablando específicamente a la consideración de derechos humanos y de disciplinas que no necesariamente son jurídicas, como la pedagogía, entonces, perdón, la psicología. Entonces, pues son personas que deben conocer más allá de lo que es una norma, el sentido de la norma, el motivo de la norma, bien que cuando un legislador crea un ordenamiento jurídico debe de llevar consigo un conjunto de niveles de raciocinio y entre ellas está pues el que estudie o conozca los contextos de diferentes sectores de la sociedad a la que, cuál está destinando la norma y que no nada más son económicas, culturales, para poder crear a la misma, ¿no? Y si hoy vemos la norma laboral, pues no es una norma, no lo ha sido desde su primer ley federal del trabajo, pero vemos que no es una norma estricta, ¿no? Que es un tanto flexible conforme a los factores de la producción y que hoy ya se puede reflejar que no nada más contiene derecho del trabajo o derecho como tal, sino también considera otros aspectos, ¿no? Aspectos sociales, derecho dentro del derecho humano, aspectos psicológicos al momento de destinar la formación de algunos servidores públicos, como son los conciliadores. Y pues justo por eso regreso con la idea. Creo que esta segmentación que han considerado para poder capacitar a los servidores públicos de este sistema laboral, jurídico, ha sido pues ideal, ¿no? Para poder adaptarnos a la norma. Voy a tomar unos segundos para hacerles saber, magistrado Sergio, que tiene una audiencia pues muy destacada y que lo está saludando con gusto y felicitando, entre ellos la doctora Catalina Zavala, también integrante de este colegio de profesores de Derecho del Trabajo. Nos dice muy buenas tardes, saludos al magistrado Héctor Molina, perdón, Sergio Molina, hoy tuvimos un error. También nos saluda Diego Tapia, saludos desde la UNAM. Jesús Alberto Navarro, nos dice excelente ponente. Luz Elba Velo, nos dice saludos consejero desde la ciudad de Juárez, felicidades. Beatriz Caballeros, saludos, linda tarde. Monce Campos, viva, el mejor profesor de la UNAM, el consejero Sergio Javier. Magdalena Cisneros, también ella nos pregunta cuál es el nombre del ponente y el libro, ¿no? Bueno, nombre del ponente. Ha sido reiterativo, lo invitamos a que vuelva a sintonizar la sesión para que conozca sus líneas de expertices y académicas. El libro que estamos presentando es Acciones de capacitación para el nuevo sistema de justicia laboral, segunda edición, publicado en el 2023, editorial Tirando Blanch, y pues el coordinador es el magistrado Sergio Javier Molina Martínez, quien hoy nos acompaña. Y Dan Zoek nos dice, hola profesora Marisol, saludos. Luz Sánchez también nos expresa algunos emojis para felicitarlo y decir que es una excelente ponencia, magistrado. Y Alex Rivera nos dice, un placer escuchar al señor consejero, atentamente, Alejandra Rivera. Entonces, vamos a continuar con esta serie de preguntas y antes darle el uso de la voz, magistrado, para regresar o dar una réplica a estos saludos. Muchísimas gracias. Me embarga la emoción y la alegría de saber que la doctora Catalina Zavala nos acompaña hoy y tantos alumnos y alumnas que de la profesora Marisol y de algunos otros compañeros, y los míos especialmente, están viendo este programa. Ellos están formados, fíjate Marisol, compañeras, profesoras y profesores, bajo este sentido crítico. No por el hecho de que su profesor sostenga o afirme determinada postura o posición, ellos lo deben de dar por sentado. Precisamente de esto se trata el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias, en fomentar en el alumno, en la alumna, el espíritu crítico, y que por sí y a través de su propio esfuerzo adquiera el conocimiento, y no por el que transmita a su profesor. Entonces, estoy muy contento, Marisol, de estar hoy en esta transmisión, estar charlando con una mente brillante como lo eres tú, y como son todas y todos quienes hoy nos acompañan. Al contrario, magistrado Sergio, gracias a usted por permitirnos la lectura de sus comentarios y replicarlos. Pues, continuando con la entrevista, magistrado, la siguiente pregunta que me gustaría nos comparta a la audiencia y a mí, sería, ¿qué personas aportan memorias en este libro acerca del nuevo sistema de justicia laboral? Mientras usted charla, me voy a permitir compartir pantalla, para que también puedan visualizarlo las personas que nos acompañan. Se trata justamente de la confilación de los autores que vienen en su obra, y más adelante, como usted ya nos ha hecho referencia, observamos también que para esta segunda edición, el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra institución educativa, logra emitir las palabras de presentación. La pregunta, maestro, para que podamos platicar de ello, con la pantalla compartida, para quienes nos están escuchando, puedan también observar el contenido y mostrar o rescatar interés para la lectura del mismo, es que personas aportan memorias en este libro acerca del sistema de justicia laboral. Este libro fue pensado, como decía al inicio, para que los distintos actores que intervenimos desde el Poder Judicial de la Federación, estableciéramos cuáles eran nuestros referentes para este proceso de enseñanza-aprendizaje. En primer término, como ya se dijo ahora, lo prologó para esta segunda edición nuestro queridísimo director Raúl Contreras, el señor ministro Fernando Franco González Salas, originalmente en su momento como ministro, estableció cómo él concibió la reforma y cómo desde la Suprema Corte pretendió que a su vez se establecieran en los órganos jurisdiccionales este nuevo cambio. Este libro, además, está escrito por magistrados y jueces que fueron profesores. Es decir, en este ejercicio de entendimiento de la reforma pasó algo digno de resaltar, que incluso está establecido en el libro. Primero tuvimos que concebir la reforma. Fue un grupo de alrededor de 20 jueces y magistrados los que nos reunimos para comprender este contenido de la reforma. Y luego estos profesores o estos jueces después se convirtieron en capacitadores y fueron a los estados. Estuvimos en 67 distintas ciudades llevando este cambio, esta idea. Y algunos de ellos, algunos autores de ellos, escribieron sus memorias. Y así tenemos magistrados y jueces que fueron tan lejanos como a Chetumán o tan cercano a la Ciudad de México como a Morelos. Pero también tuvimos quien fue a Guaprieta o a la región de Ciudad Juárez o a Tamaulipas o a Veracruz o a Acapulco. En ellos se relata. En lo particular, yo plasmé la manera en que asumí, como titular de la unidad, lo leíste, es decir, como alguien que iba a implementar la reforma, es cómo asumí el compromiso y luego cómo lo desarrollamos en los distintos estados. Porque también fui capacitador. En mi caso, me correspondió ir a Culiacán, Sinaloa, a platicar con la gente de Sinaloa estos cambios. Y también fui a Cancún y también fui a Guanajuato. Tres distintas ciudades. Y están relatadas ahí porque era muy interesante, Marisol, cuando ahora podemos comprender que la reforma es toda una realidad, pero en ese momento no había nada. Y entonces llegar a convencer y decir, esto va a transformar radicalmente el modelo laboral en México, no era fácil de transmitir, Marisol. Entonces teníamos que tener muchas agallas, muchas técnicas de enseñanza para que la gente pudiera comprender de mejor forma este cambio. Y todo eso se narra aquí, Marisol, y lo narran otros compañeros y otras compañeras. También hay académicos que nos acompañaron y desde luego mis colaboradoras y colaboradores porque también a ellos les tocó distintas ciudades. Entonces el libro es muy variado, muy rico, muy enriquecedor y permitirá a los profesores y profesoras de este colegio encontrar algunas herramientas para que puedan de mejor forma transmitir lo que ahora es una realidad con las alumnas y nuestros queridísimos alumnos de la Facultad de Derecho Humanitario. Es decir, magistrado, que pues podemos encontrar, como lo ha mencionado, las experiencias de quienes son capacitados y quienes han capacitado y quienes continúan su viaje en esa implementación en la reforma ya realidad el día de hoy. Pero para esto, magistrado, estas personas que han sido preparadas y destinadas para poder llevar a cabo la capacitación dentro de toda la República Mexicana, ¿cuáles podría decirnos usted o compartirnos? ¿Han sido las actividades académicas primordiales o no académicas, sino prácticas, forenses, que han implementado para poder capacitar y ser capacitados? Es importantísima tu pregunta, porque el modelo, ya en los tribunales, Marisol, exige nuevas competencias, y eso quiero dejarlo muy en claro a mis compañeros profesores. Es decir, no podemos seguir formando alumnos bajo el método tradicional de maestro clase, de maestro expositor, sino que los alumnos deben por sí adquirir conocimiento. Pero no solo el conocimiento duro de la norma, sino las habilidades para ahora transmitirlo a los jueces de manera oral. Esa es una primera competencia que tenemos que formar a nuestros alumnos. El derecho ahora en el proceso del trabajo exige la oralidad en la exposición, pero no cualquier oralidad como sucedía antes. La oralidad antes se hacía sin la inmediación, sin la presencia de los jueces. Ahora la oralidad tiene que estar acompañada de la presencia de los jueces. Y tenemos que formar, capacitar a nuestros alumnos y a nuestros alumnos en esta precisa competencia. Esto es algo no menor, porque si antes los formamos para la oralidad, pero el dictado lo tomaba un funcionario menor, que ni siquiera era el secretario, por cierto, de las juntas, sino un escribiente no estaba acompañado de ese valor que ahora mantienen. Ahora sus diálogos están frente a la jueza y el juez, en audiencia videograbada. Y esto exige ciertas competencias. La segunda, Marisol, competencia que exige a los alumnos es desatender la cultura del litigio. Nuestras alumnas y nuestros alumnos no pueden estar formados para el litigio en el punto de vista laboral. Y en otras materias, pero me referiré a la laboral. Nuestras alumnas y nuestros alumnos tienen que estar formados en los métodos alternativos de solución de controversias vinculadas a la conciliación prejudicial, pero también a la conciliación dentro del juicio. De tal suerte que ahora tendremos que formar a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, bajo una idea de desaprender el litigio, este que se fomenta en otras clases. Porque nuestra materia prevalece, en nuestra materia prevalece procesalmente el principio de conciliación o la idea de conciliar. Porque la conciliación lleva a la paz de las sociedades. Y encontrar en la conciliación prejudicial una manera distinta de resolver los casos exige ciertas y nuevas competencias, Marisol. Eso es lo que también se relata en el libro. Y que seguramente las alumnas y los alumnos, los profesores y los profesores encontrarán como un referente, como un asidero para las clases que magistralmente imparten en nuestra facultad. Maestro, y para quienes logramos acercarnos un poco a estas actividades que se realizaron para la capacitación de los operadores jurídicos, y aunque también existen personas que no tuvieron esta oportunidad, creo que es de reconocerse que, en efecto, quienes pudieron tomar estos cursos pueden darse cuenta que se buscó, como usted dice, el ejercicio de la oralidad, que pudieran comprenderlo, que pudieran ejercerlo más que saber de qué se trataba. Y algo muy importante que sé que ahorita no se mencionó como tal, pero que usted es claro ejemplo de quienes lo estuvieron fomentando, es que todos estos cursos, diplomados, seminarios, incluso especializaciones que se empezaron a aperturar para mostrar y enseñar el nuevo sistema de justicia laboral, tuvo mucho fomento de lo que es el ejercicio del código de ética. Yo en algún momento, afortunadamente, pude tomar algunos cursos y usted dirigía algunos de ellos, y recuerdo muy bien cómo hacía hincapié, y todavía lo siguen haciendo, del respeto y ejercicio de los valores que todos son comprendidos en un código de ética que no debemos de desconocer en el ámbito judicial. Entonces, me gustaría rescatar esta idea, y si hay oportunidad, también nos hable un poco de ello, qué esfuerzo ha conllevado transmitir este tipo de ideas y de principios que no debemos de dejar a un lado. Y, bueno, puedo concluir con unas, dos preguntas más para que pueda también usted hacerlo, que serían las siguientes. Para los que nos escuchan, ¿en dónde podrían conseguir su segunda edición? Y sabemos que hay personas que compramos también en la primera edición. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Cuál radicaría para, pues, también nosotros tomar una mejor decisión? Adelante, magistrado. Bueno, este primer libro, Marisol, que decidimos coordinar, está publicado por una editorial de carácter internacional, Tirando Blanch. Es una editorial española que confió en nosotros y publicó el libro. Tirando Blanch, en este caso, utiliza dos plataformas, la física que tengo aquí a mi lado, pero también la virtual. Entonces, las compañeras y los compañeros que ahora ya leen en su iPad todos los días, pues, podrán encontrar la versión digital. Y quienes románticamente, como está aquí atrás de mí, todavía abrimos los libros, pues, encontrarán físicamente. Entonces, entiendo que este está a disposición en la página de la editorial. a veces escasea, nos han dicho que cuando hay este tipo de presentaciones, las ventas, y entonces los mandan a través de distintas partes del país y escasean. ¿Qué diferencia, además, hay entre la primera y segunda? Fíjate que es una importante pregunta. En la segunda, bueno, ya dijimos, está nuestro queridísimo doctor Raúl comentando, pero fuimos más allá. Ya no nos quedamos con el proceso de enseñanza-aprendizaje y las acciones que hicimos, las memorias desde el Poder Judicial. Quisimos, Marisol, compartir con los estados sus vivencias. Y entonces, en esta segunda edición se adicionaron vivencias, experiencias, historias, remembranzas de dos entidades de la República. El estado de Tabasco, planteó cómo llevó a cabo este proceso de transición, qué acciones tomó y cómo desde su necesidad, desde su región, formó a los operadores en su estado. Porque recordemos que la competencia en materia de trabajo es residual. En términos generales le corresponde la materia común a los estados, pero las 31 ramas de la industria del artículo 123 apartado a fracción trigésima primera, la federal le corresponde a los poderes judiciales. Y entonces, en los estados como en Tabasco, idearon una manera de transmitir y ahí se relata. El segundo estado del país que también tiene relatoría es el Estado de México. El Estado de México representa 21 millones de habitantes, una materia común sumamente importante y también relata cómo llevó a cabo sus acciones de capacitación, cómo entendió, cómo asumió y cómo tiene en su estado la justicia local. Entonces, esa es la diferencia entre la primera y segunda etapa. No nos cansamos, Marisol, de compartir el conocimiento, las experiencias desde el Poder Judicial de la Federación con la sociedad en general y este libro es una clara muestra de la apertura. No solo el Poder Judicial habla, también habla en los estados. Habla el Estado de México y habla el Estado de Tabasco. Esa es la diferencia, Marisol. Gracias, maestro. Y bueno, nada más un último punto que sí me gustaría rescatar, digo por la importancia que comentaba hace rato, el aspecto de ejercer dentro de las actividades que se han fomentado para la capacitación de los operadores jurídicos ante el nuevo sistema de justicia laboral el código de ética. ¿Qué importancia tiene y qué tan, digamos, pesado, tan difícil fue fomentar a estos valores? Sí, es importantísima tu pregunta. ¿Por qué hicimos mucho énfasis en la ética? Se los digo a mis alumnos y lo compartiremos, Marisol. La materia laboral era la materia procesal y sustantiva más menospreciada de todas. Llegó a tal descrédito que pocos se interesaron en las últimas fechas por el conocimiento de esta materia. Estaba su ejercicio vinculado por decirlo elegantemente con terceristas, con personas que no se comprometían al ejercicio correcto de la profesión en las juntas. Y entonces teníamos intermediarios que se dedicaban a lucrar con los despidos injustificados, con las pensiones. Por una parte a los trabajadores, pero por otra en la extorsión con juicios simulados falsos a la micro y pequeña empresa. Había una gran simulación en el ámbito laboral y los órganos de impartición de justicia hacían lo que podían porque no había un fondo, un financiamiento, una importancia a esta materia. Entonces había una gran distorsión, muchos de ellos originados por prácticas nocivas. Y el Poder Judicial con la apertura que se necesitaba en estos casos abrió sus puertas a los concursos libres y pudieron ingresar funcionarios y funcionarios de las juntas a ser jueces federales. El ejemplo tenemos en Tijuana. La juez federal de Tijuana era funcionaria de la junta en Mexicali. La funcionaria de Sonora ahora es juez en Veracruz. tendríamos que entonces pasar por un tamiz ético de decir las prácticas sucedidas en el anterior sistema no tienen cabida por ética y por reivindicación de la importancia de nuestra materia cuando ingresan a las filas del Poder Judicial. De ahí la importancia Marisol de estos factores éticos. Pero lo que es más litigantes son jueces nuestros. y son bienvenidos y fueron bienvenidos porque no solo demostraron esos conocimientos sino porque seguramente sus valores éticos están prevaleciendo para dar un nuevo rostro a la impartición de justicia Marisol. De ahí la importancia y el énfasis que hicimos en estos aspectos que tú has correctamente señalado. Muchísimas gracias magistrado. No nada más yo muestro esta gratitud. También quienes nos han seguido en Facebook entre ellos Lourdes Vargas quien dice gracias por gran ponencia. Josué Arrioja Fuentes nos dice saludos soy profesor de FES Aragón excelente ponente. Y así un sinfín de personas que nos han transmitido agradecemos magistrado por tomarse el tiempo y el espacio para poder acompañarnos y presentar su obra la cual insistimos es una segunda edición denominada acciones de capacitación para el nuevo sistema de justicia laboral. No voy a culminar este programa sin antes poder compartirle a la audiencia y a usted la siguiente constancia que emite el Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo al magistrado Sergio Javier Molina Martínez por su sobresaliente conferencia en la sesión de presentación del libro en su versión digital y que es firmada por el presidente del colegio el doctor Enrique Larios el día de hoy 4 de octubre de 2023 y que no dejamos desapercibido ni pasar la frase de nuestra institución por mi raza hablará el espíritu. Magistrado un honor haber tenido su compañía en este programa y la presentación de este libro tan importante para quienes son amantes del derecho del trabajo actualizados y conocedores del mismo. Quiero agradecer además particularmente Marisol a nuestro queridísimo compañero entrañable laboralista Enrique Larios con él tuve la oportunidad de dialogar incansablemente los nuevos procesos y ya una vez implementada con esta visión que lo caracteriza esta clásica sonrisa nos motivaba a un aliento más para no cesar en el esfuerzo del cambio seguramente tendrá noticia de estos saludos se los digo públicamente y se los digo en privado es una persona a quien admiro mucho y quien agradezco esta oportunidad y un reconocimiento firmado por él es más que grato para mi persona Marisol así es que espero que no sea la última vez Marisol que hablemos de estos temas hay otros libros en puerta solo los anuncio para la FIL de este año en Guadalajara vamos a presentar un libro que se llamará cambio social y reforma laboral en México lo vamos a presentar en la FIL ya está en prensa y seguramente lo comentaremos aquí Marisol y un segundo libro se va a llamar la otra reforma laboral en México los mecanismos laborales de respuesta rápida también ya está en prensa y seguramente Marisol cuando el señor presidente Enrique Larios lo considere aquí estaremos con tu importante público claro que sí magistrado y pues bueno el agradecimiento es por parte nuestra gracias también a la audiencia que nos ha acompañado los vamos a dejar con el programa denominado Justicia y Paz Sociales Derecho Internacional del Trabajo el cual es conducido por la maestra Jazmín Rivera López también integrante de este colegio y que tiene para ustedes un tema de suma importancia adelante maestra Marisol muchísimas gracias muy buenas magistrado es un gusto verlo en estos espacios fue un gusto escucharlo en este programa además agradecerle estas publicaciones que nos han nutrido y que además desde las que iniciaron en la implementación nos han ayudado como guía a los que estamos inmersos en la implementación magistrado un honor y un gusto compartir estos espacios y escucharlo y coincidir con usted muchísimas gracias estimada maestra Jazmín estoy a sus órdenes cuando ustedes ocupen cuando podamos comentar estos temas y recuerden nuestros alumnos son nuestros principales destinatarios y en ellos tenemos que sembrar la semilla de este cambio cultural que tanto necesitamos en materia de trabajo para reivindicar eso que dijimos esas malas prácticas que hacían que nuestra materia fuera la menospreciada y seguramente con su valor usted maestra Janine el profesor Paul Rodolfo seguramente contribuiremos todas y todos a reivindicar ese valor social que tiene la enseñanza del derecho del trabajo allí estoy siempre a sus órdenes muchas gracias magistrado completamente coincidimos le agradecemos mucho que estén bien hasta luego hasta luego muy buenas tardes a toda la audiencia antes que nada les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión del programa derecho justicia y paz sociales derecho internacional del trabajo en su versión digital y el día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación del querido profesor también de la facultad de derecho paul rodolfo ortiz arambula muchas gracias querido paul que estás el día de hoy con nosotros te agradezco mucho la invitación porque conocemos que en este momento profesional estás con una agenda complicada y aún así has accedido a compartir con nosotros este espacio muchas gracias maestra yasmín saludarte nuevamente agradezco mucho la invitación agradezco al doctor enrique larios al presidente de nuestro colegio el tomarme en consideración para platicar precisamente en tu espacio sobre temas trascendentales respecto a convenios internacionales y bien muchas gracias hay que compaginar las actividades profesionales con las otras actividades profesionales como son la academia no y bueno si nos encontramos inmersos en un momento muy importante en nuestro país nada más como contexto en continuación a lo que nos ha dicho nuestro estimado también profesor y consejero ayer inició o más bien se cumplió el primer aniversario de la implementación a nivel nacional en todo en todo el país de la reforma laboral entonces hay muchas actividades que están cerrando ciclos procedimientos y apoyos para seguir la consolidación de la reforma laboral en nuestro país así que esto no ha terminado nos encontramos en un proceso para llevar a cabo el fortalecimiento y también la consolidación agradezco también aprovecho para agradecer al doctor Raúl Contreras a nuestro director de la facultad y por supuesto a la doctora Sonia Venegas a nuestra secretaria general la intención de llevar a cabo estas actividades académicas y de difusión para todos los estudiantes de la facultad Muchas gracias efectivamente como lo refieres estamos en días de cumplir un año de reflexión de lo que ha implicado el cambio a la justicia laboral es un año que se ha pasado muy rápido con muchísimas circunstancias y tú estás inmerso en ello y por ello voy a permitirme dar lectura a una breve semblanza curricular que es necesaria para que la audiencia que seguramente te conoce pero que nada más reflexione y recuerde el por qué la importancia de que el día de hoy estés con nosotros nuestro invitado es licenciado en derecho incluso fue titulado convención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México es especialista en derecho del trabajo y justicia laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación y especialista en relaciones laborales por el Instituto de Postgrado en Derecho actualmente es maestrando en Derecho del Trabajo también cuenta con bastantes años de experiencia en el sector de gobierno tanto federal como local tan es así que actualmente se desempeña como servidor público en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal en la unidad para la reforma al sistema de justicia laboral de ahí la importancia de lo que nos comenta el día de hoy en este primer aniversario del nuevo sistema de justicia laboral además de ello cuenta también con diversos diplomados en materia de política laboral y derecho procesal constitucional cursos sobre las reformas constitucionales y su impacto en los derechos humanos normas internacionales de trabajo y amparo laboral solamente por mencionar algunos temas también es en el ámbito académico es también contamos con su valiosa aportación como profesor de asignatura en la facultad de derecho de esta universidad nacional autónoma de México particularmente de las asignaturas de derecho individual del trabajo títulos y operaciones de crédito de amparo derecho procesal del trabajo y de seguridad social en la división de educación a distancia de esta facultad ha impartido en el desarrollo del contenido de las materias de derecho individual del trabajo seguridad social derecho procesal del trabajo y derecho burocrático donde ha participado en el desarrollo de los planes de estudio y del contenido de este material esto es hora por mencionar algunos de los aspectos relevantes pero sobre todo es un gran integrante del colegio de profesores de derecho del trabajo y nuevamente te agradezco que le oíste con nosotros el día de hoy vamos a platicar sobre el convenio ciento cinco ciento cuarenta y cuatro de la organización internacional del trabajo que hace referencia a la consulta tripartita ahorita me gustó mucho el comentario que nuestro querido invitado hizo relativo a la reforma laboral sin embargo también este espacio está reservado al derecho internacional del trabajo pero no por ello se exime de su relación tan importante por el contrario en esta reforma tiene mayor trascendencia el derecho internacional del trabajo de ahí que este espacio es relevante y me parece ahorita en este momento que vino la reflexión de nuestro profesor de precisamente este año cómo ha impactado también en el tripartismo porque aparentemente el tripartismo lo hemos dejado de lado ahora con la reforma pero pareciera nuestra consideración que no es así porque no debe ser así y tan importante es que lo tenemos respaldado en un convenio internacional de OIT que es este el 144 vamos a comenzar si tú estás de acuerdo con una breve a lo mejor análisis de lo que implica precisamente el tripartismo y este cambio en este año de sistema de justicia laboral cómo lo percibes tú realmente el tripartismo hemos tenido que eliminarlo por completo o para ti es importante que lo sigamos conservando desde los diferentes escenarios a lo mejor ya no en la justicia cotidiana pero si en otros escenarios qué qué opinas sobre esto muchísimas gracias Marisol pues mira yo sí he considerado que el tripartismo es esencial es un término que nos permite llevar a cabo cierto tipo de organización y procedimientos de concertación entre los sectores trabajador patrón y el gobierno está más vivo que nunca porque además surge de una institución muy noble como es la organización internacional del trabajo la oite desde mil novecientos este diecinueve desde el tratado de versalles que estableció su constitución bueno aplica un sistema de gobierno que se basa en el tripartismo en la constitución de la propia organización internacional del trabajo tanto la conferencia internacional de trabajo como el consejo de administración pues también se integran por un número equivalente de representantes de los gobiernos de los empleadores y de los trabajadores yo considero que el tripartismo es el principio básico de organización de las relaciones laborales que trata de impulsar la organización internacional de trabajo y además con independencia de la forma como se organiza es un método de solución pacífica de controversias en los conflictos sociales entonces el tripartismo no solamente lo podemos ver con un mecanismo de negociación también lo podemos ver con un mecanismo de consulta como un mecanismo de intercambio de información entonces el tripartismo desde el punto de vista de la solución de controversias en nuestro país claro ha dejado de aplicarse con la reforma de dos mil diecisiete a la constitución política el ciento veintitrés apartado a fracción veinte y después con la ley secundaria bueno se crean los tribunales laborales dependientes del poder judicial de la federación de las entidades federativas el órgano conciliador como instancia prejudicial pero hoy el tripartismo es un es un mecanismo es una institución que permite participar en lo que llamamos el diálogo social entonces el diálogo social lo tenemos que ver con un elemento sustancial también en las relaciones laborales es un elemento dinámico sí porque permite precisamente la comunicación fluida entre gobierno entre empleadores y entre trabajadores en ser estos organizaciones sindicales es porque el tripartismo es un mecanismo de diálogo y de cooperación que se encuentra más vigente que nunca pero entonces tú consideras que ahora contrario a lo que se dice con la reforma porque mucho incluso antes de la implementación se decía que el tripartismo ahora iba a desaparecer tú no sé si coincidas conmigo que por el contrario ahora escucho lo que lo que refieres y por supuesto que coincido pero además de ello parece que no lo desaparecimos por el contrario aun cuando ese tripartismo ya no está como en las juntas de conciliación como tú lo mencionas es tan necesario actualmente en todos los los sentidos porque me encantó lo que dice el diálogo social que es una de las premisas máximas de OIT entonces coincides en que no se desapareció el tripartismo solamente se cambió la participación en él coincido plenamente contigo el tripartismo como lo reiteré hace unos minutos está más vivo que nunca no lo hemos desterrado porque desterrarlo sería prácticamente alejarnos de la figura de la consolidación y del diálogo social como lo prevé la Organización Internacional del Trabajo romperíamos el principio de mantener los equilibrios entre los factores de la producción y además ha tenido una evolución si hubiéramos desterrado el tripartismo hubieran desaparecido comisiones previstas no sólo a nivel constitucional como la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos como la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas sino también comisiones previstas en la Ley Federal del Trabajo que puede ser la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo las Comisiones Consultivas Estatales también de Seguridad y Salud en el Trabajo y un este comité que también surgió a raíz de la reforma este laboral que es el famoso Comité Nacional de Concertación y Productividad que también es un órgano tripartista que incluso ayuda con la observancia de los mecanismos internacionales de los convenios respecto a la libertad sindical y el derecho de negociación porque este organismo este comité va a vigilar además de temas de capacitación de productividad de estadísticas en el empleo el cumplimiento de las normas en materia de libertad sindical y de negociación colectiva entonces el tripartismo nos da lugar al diálogo social y el diálogo social nos permite generar instituciones al interior de los gobiernos para buscar mecanismos que permitan cumplir las normas del derecho internacional claro muchísimas gracias por esta aclaración porque con eso rompemos un mito que se había dado alrededor de la reforma y de este nuevo sistema de justicia que está transitando y entonces parece que vamos en concordancia con OIT porque OIT tiene el convenio 144 precisamente que tutela el tripartismo este es un convenio que la OIT considera como de gobernanza podrías explicarle a nuestra audiencia a qué nos referimos con un convenio de gobernanza que dentro de los cuales se encuentra este convenio de tripartismo claro que sí Marisol antes de abordar el tema de la gobernanza bueno yo creo que sería muy importante decirle a nuestros radioescuchas o ciberescuchas que la OIT ha hecho una clasificación de los convenios en tres tipos convenios que se llaman fundamentales convenios que son de gobernanza como bien lo lo refiere Marisol este y convenios técnicos te dije este Marisol hace un rato te ofrezco una disculpa no te preocupes también aquí anda por aquí Marisol lo lamento mucho entonces con esta clasificación los convenios fundamentales rápidamente los voy a señalar son aquellos que se introdujeron en mil novecientos noventa y ocho en el marco de la declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el seguimiento entonces el consejo de administración de la OIT en ese año estableció la existencia de ocho convenios fundamentales y que tenían esta naturaleza porque abarcaban principios y derechos con esa categoría fundamentales en el trabajo cuáles eran bueno la libertad de asociación la libertad sindical el reconocimiento efectivo al derecho de negociación colectiva la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio la abolición efectiva del trabajo infantil y por supuesto la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación entonces consideraron que esta declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales tenía un valor intrínseco que era reafirmar por parte de todos los gobiernos y de sus interlocutores sociales o sea sindicatos y patrones la universalidad de los principios y de los derechos laborales bajo esa óptica entonces se establecieron estos ocho convenios fundamentales que en su momento fueron después modificados en el año dos mil catorce perdón con una adopción del protocolo de dos mil catorce al convenio sobre trabajo forzoso y muy recientemente ya en junio del dos mil veintidós la propia Organización Internacional del Trabajo en la conferencia internacional en las centésimo décima conferencia adoptó una resolución en la que se adicionaban dos convenios internacionales respecto a entornos seguros y saludables de la OIT por esa misma razón consideró fundamentales los convenios ciento cincuenta y cinco sobre la seguridad y salud de los trabajadores y el convenio ciento ochenta y siete sobre el marco promocional para la seguridad y la salud en el trabajo no es objeto de nuestra plática pues decir cuáles son esos convenios fundamentales si vale la pena señalar que nuestro país ha ratificado nueve de los convenios fundamentales y apenas en el mes de junio de este año depositó ante la OIT el protocolo de dos mil catorce respecto al convenio sobre el trabajo forzoso y solamente estaría pendiente la ratificación del convenio ciento ochenta y siete sobre el marco proporcional para la seguridad y salud en el trabajo que bueno ya ha estado llevándose hacia cabo negociaciones con la intención de buscar la posibilidad de esta ratificación por su parte los convenios de gobernanza se incorporaron en el año dos mil ocho estos fueron adoptados por el consejo de administración de la OIT lideró eran cuatro convenios o cuatro instrumentos prioritarios e hizo un llamado a los estados a su ratificación por considerar que estos cuatro convenios que voy a mencionar en un momento tienen son muy importantes para el funcionamiento del sistema de las normas internacionales del trabajo estos convenios se refieren específicamente al tripartismo como ya lo lo señalamos hace unos minutos a la política del empleo y a la inspección del trabajo donde se introdujeron estas estos convenios de gobernanza en la declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa los cuatro convenios son el convenio 81 sobre la inspección del trabajo el convenio 122 sobre la política del empleo el convenio 129 sobre la inspección del trabajo en la agricultura y finalmente el convenio 144 sobre la consulta tripartista es importante mencionar que de estos cuatro convenios de gobernanza que reitero son importantes porque permiten el funcionamiento del sistema de las normas internacionales del trabajo nuestro país solo ha ratificado el convenio 144 de la OIT y cuestiones técnicas al menos así lo quiero entender y sobre todo por la dificultad de tener una inspección central no ha hecho la ratificación de los dos convenios en materia de inspección también bueno la tercera son los convenios técnicos todos aquellos convenios que nos permiten garantizar los principios y derechos del este de las condiciones laborales jornada de trabajo personas trabajadoras del hogar pueblos indígenas tribales entre otros muy muy valiosa la explicación que nos das en un panorama de los tres tipos de convenios de OIT donde efectivamente tú nos refieres son los convenios que como el día el del día de hoy son de gobernanza pero también llamados prioritarios qué bueno que lo mencionaste yo lo advierto no sé si coincidas con eso además de la importancia que tienen y de la prioridad de cumplimiento también abierto que en todos estos cuatro convenios son acciones que particularmente le corresponde a los estados de ahí en la denominación de gobernanza porque efectivamente la consulta tripartita el asegurar una inspección generalizada importante en cada estado y por supuesto la política de empleo son acciones que debe salvaguardar el estado no quiere decir que el resto de los derechos no lo sean sino que estas son cosas que prácticamente le toca al estado a cada uno de los estados miembros de OIT llevar a cabo para su cumplimiento no solo a los patrones no solo a los empleados sino que es directo la acción de los estados de ahí que son importante y qué bueno que haces también este comentario respecto de que la inspección en el empleo se ha dificultado a nuestro país también por sus particularidades ojalá en otro momento nos puedas acompañar para hablar un poquito sobre la inspección y el empleo y por qué a lo mejor OIT todavía no ha recibido la ratificación de México respecto a estos dos convenios de vital importancia bien entonces en lo que corresponde al convenio 144 sobre la consulta tripartita que es el que el día de hoy estamos abordando México lo tiene ratificado es el único de gobernanza que tiene ratificado qué dice este convenio por qué es tan importante este convenio y realmente tú consideras que lo estamos llevando a cabo en su contenido fíjate y haz bien que este convenio es muy noble porque lo señalaste hace unos minutos y fuiste muy puntual en el sentido de que los cuatro convenios prioritarios pues constituyen acciones que los estados tienen que ejecutar para poder permitir que las normas internacionales del trabajo se puedan encauzar directamente pero este convenio lo catalogo como noble porque no requiere para los estados costos no es gravoso no requiere de formulismos ni tampoco de mecanismos estrictos para su aplicación es un convenio que en mi opinión sí estamos llevando a cabo es un convenio inclusive breve solamente contiene 14 artículos y de estos 14 artículos me parece que los más significativos con independencia después de los artículos relativos a la formalización del convenio a su ratificación y a su depósito nos permiten garantizar eminentemente mecanismos de comunicación eficaz entre los sindicatos entre los patrones entre los patrones los trabajadores y las y el propio gobierno este convenio señala grosso modo porque sí es muy importante que lo destaque la conceptualización de organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores lo tenemos en el artículo primero de este convenio y dice que son las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores que gocen del derecho a la libertad sindical el mismo convenio del contenido del mismo nos identifica que no es necesario que sean las organizaciones sindicales con el mayor número de trabajadores de personas trabajadoras agremianas no basta con que sean las organizaciones con mayor representatividad con mayor preocupación respecto al tema que se va a abordar que puedan participar en estos mecanismos de este comunicación qué es lo que introduce o cuáles son los aspectos esenciales que podemos tener de este convenio 144 bueno pues en el artículo segundo establece procedimientos para garantizar la celebración de consultas efectivas y a pesar de que las introduce en el convenio señala que serán los propios gobiernos los que definirán los mecanismos para llevar a cabo estos procedimientos de consulta también en su artículo tercero numeral dos establece una igualdad en cuanto a la representación de los organizaciones de trabajadores y de patrones señala la referencia de pie de igualdad y bajo eso debemos entender que nos encontraremos en el mismo nivel trabajadores y patrones para resolver cualquier conciliación cualquier consulta cualquier negociación que nos pueda dar esta consulta tripartita establece una obligación del estado para proveer lo que llama el convenio un apoyo administrativo en el artículo cuarto y que es esto por apoyo administrativo que el estado establecerá las instalaciones proporcionará los locales o los lugares en donde se podrán sentar las partes gobierno y organizaciones de patrones trabajadores para llevar a cabo este tipo de consultas buscar mecanismos de neutralidad también señala con precisión cuáles deberían ser los temas sobre los que versarían las consultas tripartitas esto se encuentra previsto en el artículo quinto del convenio y prácticamente son cinco puntos muy importantes sobre los que deberán versar las consultas si me lo permites voy a señalarlos primero las consultas tripartitas deberán versar sobre cualquier punto del orden del día que se vaya a atender en la conferencia internacional de la OIT entonces siempre que se vaya a celebrar la conferencia el gobierno de cada estado en este caso de nuestro país tendrá que llevar a cabo consultas tripartitas con los empleadores y los trabajadores sobre los temas que van a ser objeto del orden del día de esta conferencia segundo también deberán versar las consultas sobre la presentación o propuesta de nuevos convenios y recomendaciones que son adoptados por la Organización Internacional del Trabajo para que puedan ser adoptados por el gobierno se me ocurre por ejemplo el tema que se impulsó muchísimo sobre las personas trabajadoras del hogar que tuviste en tu última plática extraordinaria sobre este convenio 189 entonces SINACTRAO tuvo una participación muy interesante y que es una organización representativa no significa que sea una organización con el mayor número de agremiados era una organización representativa para velar por los intereses de estas personas trabajadoras del hogar entonces las consultas tripartitas versarán también sobre las opiniones que tengan estas organizaciones de patrones y trabajadores respecto a la necesidad de adoptar convenios o recomendaciones el tercer tema que debería versar en las consultas tripartitas es el examen de nuevos convenios no ratificados analizar las dificultades del por qué no se pueden ratificar cuáles son las problemáticas a nivel legislativo que impiden este tipo de adopción de convenios no nuevos sino de aquellos que vayan o que ya hayan sido aprobados en antaño por la propia Organización Interesante del Trabajo otro tema muy importante y en el que participa de manera activa al menos en nuestro país las organizaciones sindicales y de patrones son en la elaboración de las memorias que se tienen que presentar ante la OIT respecto a los convenios ratificados y así podemos ver por ejemplo en las memorias de los de las propias los informes perdón de la comisión de expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones cuando establecen las observaciones hechas por las organizaciones de patrones y trabajadores a la aplicación de los convenios este 87 98 por ejemplo que son los que en la actualidad están siendo ya objeto de análisis el próximo año vendrá ya el primer análisis sobre el convenio 189 también de la de la OIT pero esas consultas tripartitas versan sobre la integración de información por parte de los estados también la propuesta de denuncias a convenios ya ratificados identifican a través de esas consultas tripartitas el por qué debía de denunciarse un convenio para dejar de tener los efectos correspondientes y además bueno inicié esta esta parte de la de nuestra plática diciendo que era un convenio noble porque no sólo se circunscribe a estos temas la la consulta tripartita hay una recomendación que es la recomendación 152 que también nos permite identificar otros temas sobre los cuales deberá versar la consulta tripartita y son actividades de cooperación técnica de la propia organización internacional del trabajo resoluciones y conclusiones de las conferencias y de cualquier otra reunión de la organización internacional del trabajo y sobre todo la promoción de un mejor conocimiento de las actividades de la OIT entonces con base en esos tres elementos que propone la recomendación 152 de ahí partimos de la existencia del tripartismo como elemento esencial del diálogo social o sea estas consultas tripartitas no solamente las vamos a tener para identificar qué convenios debieran o no de ratificarse o de adoptarse cuáles tendrían que denunciarse o cuál es el cumplimiento de los convenios ya ratificados sino sobre cualquier tema del derecho del trabajo y así tendremos la participación activa no solamente de las organizaciones de patronos y trabajadores sino también de órganos ya constituidos tripartitas en nuestro país que también pueden emitir opiniones para realzar esta consulta tripartita ¿sí? Ahora este convenio 144 sigo diciendo que es muy flexible es muy noble porque el único propósito que tiene es que las consultas sean efectivas no basta con que se reúnan y señalen cuáles son los temas sobre los que quieren abordar o cuáles son los temas que se quieren integrar tampoco es necesario que exista consenso porque al final del día en las consultas en la consulta tripartita los empleadores y los patrones perdón y los trabajadores orientarán al gobierno sobre cuáles serán las líneas de acción que tiene que adoptar ante la propia organización internacional del trabajo y entonces ahí nos referimos con el elemento de que las consultas tienen que ser efectivas por el hecho de que ayudan a los gobiernos a adoptar las mejores acciones y estrategias para poder cumplir con las normas internacionales el convenio establece una periodicidad de las reuniones de estas consultas cuando menos de conformidad con el artículo quinto numeral dos de este instrumento internacional se tendrían que reunir las consultas al menos una vez por supuesto que en nuestro país esto se supera las expectativas son realmente amplias los órganos tripartitas establecidos tanto en la constitución como en la ley ya tienen de conformidad con la ley del trabajo o también con sus propios estatutos u ordenamientos de organización una periodicidad en sus reuniones basta señalar por ejemplo este comité nacional de concertación y productividad que se debe de reunir al menos una vez cada trimestre lo que significa ese dinamismo que tienen hoy esas organizaciones sindicales y de tanto de trabajadores como de patrones como para poder resolver controversias reitero sobre capacitación productividad estadísticas empleo y también sobre libertad y negociación colectiva también existe inclusive la posibilidad por eso decimos que es un convenio flexible porque no restringe o no obliga al estado a tener que rendir un informe sobre cumplimiento del convenio 144 el convenio señala en el artículo 6 la posibilidad de que si así lo deciden por consenso los patrones los trabajadores y el gobierno se pueda enviar una memoria a la propia Organización Internacional del Trabajo pero de no ser así no se estaría transgrediendo con el contenido de la de la propia norma internacional entonces es muy flexible es muy interesante porque además permite que al interior de cada gobierno patrones trabajadores y el propio estado puedan fijar discúlpame la expresión las reglas del juego sobre las cuales van a versar estas consultas tripartitas y también es muy importante considerar Marisol en la actualidad la propia OIT ha buscado llevar a cabo un procedimiento para una ratificación global de este convenio 144 por la propia posibilidad a través de estos de estos mecanismos de comunicación puedan llevar a cabo negociaciones exitosas pero señalar bueno desafortunadamente el proceso de ratificación de las normas internacionales no es tan rápido o con tanta celeridad como nos gustaría en 2018 la OIT inició esta campaña de promoción de la ratificación del convenio 144 para ese año existían 144 países que habían ratificado el convenio de un total de 187 pero ya estamos hablando de cinco años después de esta campaña del inicio de esta y se ha ratificado por 12 países más entonces al mes de septiembre de 2023 el convenio ha sido ratificado por 156 lo que significa que ya estaríamos cerca del 80% o hemos superado ya el 80% de gobiernos que han ratificado el convenio 144 entonces creo que sí es muy importante que el convenio 144 al menos en nuestro país estimo que el convenio 144 está vigente es llevado a cabo hay muchísimas acciones que se han este materializado a raíz de este convenio 144 debido a la flexibilidad que impera en su aplicación y además reitero el procedimiento de consulta no está ceñido a una caja no es totalmente inflexible en cualquier momento debido a que es el propio estado el que fija las reglas del juego puede modificar en todo momento los mecanismos de consulta tripartista pero siempre garantizando que éstas sean eficaces muchísimas gracias porque realmente nos das un panorama importante de manera muy clara y digerible para la audiencia que puede ser no experta en normas jurídicas o incluso internacionales de lo que implica este convenio porque prácticamente es un convenio que facilita la de toma de decisiones desde una perspectiva integral como se ha hecho siempre es decir ahorita que escuchaba yo tu explicación recordé que prácticamente nuestro sistema de justicia laboral de origen desde 1917 fue basado en esta toma de decisión de tres sectores donde todavía no teníamos ni siquiera una norma ya escrita en muchos estados y de manera fáctica las autoridades comenzaron a resolver porque era la mejor manera la manera más rápida aunque sin un marco jurídico pero era la manera en la que podían resolver el conflicto de ese momento que se daba en muchas industrias se sentaban en la mesa los patrones trabajadores y el gobierno para dar una guía de cómo resolver ese conflicto y finalmente así se llevó a cabo y de ahí nació el tripartismo este tripartismo tan importante que para muchos ha trascendido a nivel internacional incluso doctrinarios nuestros afirman que fue México el que hizo que influyera la organización internacional del trabajo para su conformación tripartita y es como dices tú es un convenio muy noble porque efectivamente nos permite aplicar desde el ámbito internacional es decir prevé para toda la decisión internacional dentro de esta organización pero también está aperturado para que lo podamos hacer en el derecho doméstico y en los conflictos nacionales de cada uno de los estados es un convenio que a la luz de esta de esta de esta ratificación permite perfectamente conservar incluso las instituciones que tutelan este tripartismo y que ahora que nos explicas a detalle efectivamente coincido contigo que México va caminando en el cumplimiento de este convenio que lo ha hecho incluso pero que sigue haciéndolo aún cuando la autoridad que resuelve ya los conflictos no está íntegra de esa manera pero no quiere decir que no esté inmerso y escuchaba yo también la temporalidad pues nuestras comisiones también han cumplido con la temporalidad de la norma en llevar a cabo sus reuniones periódicas en la toma de decisiones y otra de los aspectos que quiero retomar es la parte que nos decías que no es necesario que sean las organizaciones de gremios mayoritarios sino las organizaciones que tengan simplemente interés y representación en el tema y esto es bien importante porque me acordé ahorita que lo mencionaste de algunas de algunos criterios que se han emitido en desde la audos en la junta incluso a sentencias actuales donde en la negociación colectiva si bien hay titulares de los contratos colectivos de sindicatos no quiere decir que se tenga que ignorar al resto de las organizaciones sindicales y ha habido amparos concedidos para que se escuche en este diálogo tripartito en esta consulta tripartita a los sectores sindicales de minorías o a todos los que conforman parte de la industria entonces es un convenio bastante noble que además dijiste algo bien importante rompe el paradigma del derecho internacional del trabajo en lo que toca a los medios de control de normas es decir en prácticamente casi todos los convenios existe una obligación de los estados de informarle a OIT lo que está ocurriendo y este rompe ese paradigma precisamente porque la consulta tripartita se ve tan necesaria y cotidiana que hasta ese grado llegamos que si la toma de decisiones es de los tres sectores importantes ya no necesitamos entonces hacerlo porque es una decisión tomada entonces por estos tres sectores entonces advierto que la consulta tripartita es prácticamente la manera de tomar decisiones donde interfieren todos los involucrados que en este caso pues son los tres sectores del derecho del trabajo en este sentido yo bueno antes de que continúe quiero decirte que hay personas que están mandando saludos que están hablando de lo grato que es escuchar tu explicación por ejemplo aquí nos dice Yair RJ te manda saludos saludos al profesor Paul Ortiz Arámbula y algunos compañeros más que nos están escuchando en vivo te mandan muchísimas felicitaciones y saludos y bueno entonces tú en el ámbito de la consulta tripartita en tu labor cotidiana ¿has visto que este convenio se vea aplicado en algunos de los aspectos que te toca hacer o que te ha tocado a ti en las funciones que has realizado en la Secretaría del Trabajo Local en las juntas ¿cómo has visto que este convenio ha impactado en lo que has llevado a cabo tanto en el sistema anterior como en el actual porque ya vimos desde el internacional que el contenido y prácticamente para hoy te vamos caminando bien pero en México tú que nos puedes compartir una experiencia diaria desde las instituciones que se encargan de llevar a cabo estas acciones ¿qué le puedes compartir a los alumnos o a la audiencia que nos está escuchando de lo que en día a día puedes observar en cumplimiento este convenio? Mira me has hecho que tenga una remembranza precisamente a la impartición de justicia laboral en las juntas de conciliación y arbitraje ¿no? sé muy bien que tú también te forjaste en una parte de tu actividad profesional en la junta local de conciliación y arbitraje de la ciudad de México y pues también estabas inmersa precisamente en ese tripartismo en donde teníamos a nuestro representante de patrón representante trabajador ante la junta especial y ya sea el presidente de la junta local de asuntos colectivos o el de la junta especial en los individuales que dirimían esta controversia lo viví de la misma forma pues en la junta local de México en la junta federal estuve inmerso de manera interesante en esos famosos diálogos por la justicia cotidiana que preveían precisamente situaciones contrarias ellos hablaban de tripartismo exclusivamente como los órganos impartidores de justicia pero hoy creo que a todos nos queda claro como ya lo platicamos al principio de esta de esta sesión pues que no el tripartismo es mucho más amplio y efectivamente como como lo lo mencionaste en mis actividades profesionales tanto en el gobierno de la ciudad de México que participé en la secretaria de trabajo y fomento al empleo pues vivimos la implementación de un programa que se suscribió un memorándum de entendimiento entre la propia organización internacional de trabajo la ciudad de México fue este suscrito por la jefa de gobierno por la doctora Claudia Sheinbaum por la secretaria de trabajo y fomento al empleo de la ciudad de México en dos mil diecinueve que era la doctora Soledad Aragón y también estuvieron representados organizaciones de trabajadores y organizaciones de patrones basta señalar brevemente es un documento público pero pues estuvo en este memorándum el centro empresarial de la ciudad de México la cámara nacional de comercio servicios y turismo la confederación de cámaras industriales de los estados mexicanos la confederación patronal de la república mexicana y por parte de los empleadores la confederación de trabajadores de México la confederación revolucionaria de obreros y campesinos la UNT la confederación regional obrera mexicana y fungió como testigo de honor precisamente la oficina de la OIT para México y Cuba y este memorándum de entendimiento tenía como propósito alcanzar el trabajo digno o decente en la ciudad de México entonces se celebraron desde el año dos mil diecinueve reuniones mensuales entre empleadores trabajadores y el gobierno con la intención de llevar a cabo la promoción del empleo y el trabajo decente el impulsar empleos verdes que también son acciones muy importantes que ha impulsado el gobierno de la ciudad de México fortalecer otro de los objetivos era el cumplimiento efectivo de la legislación laboral y de las normas internacionales de trabajo y fortalecer lo que llamamos el diálogo tripartito y efectivo entonces estas reuniones que se celebraron incluso durante la emergencia sanitaria porque como todo derecho del trabajo nuestro derecho laboral nunca paró a través de todos los mecanismos que tiene el estado para vigilar el cumplimiento de las normas de derecho laboral o inclusive bueno tenemos por supuesto la inspección laboral pero entonces este memorándum de entendimiento garantizó el cumplimiento de objetivos que después fueron canalizados a la secretaría del trabajo federal para informar de las diversas acciones que se han llevado a cabo ahora en el gobierno este federal bueno pues antes existía una unidad de asuntos internacionales en la secretaría del trabajo federal hoy es una unidad de política este pero que también tiene ese vínculo con la propia organización internacional del trabajo y ella como garante del cumplimiento de las normas del derecho ha realizado muchas actividades o muchas mesas conversatorios para impulsar la adopción de los convenios de la organización internacional del trabajo va a señalar al menos que en los últimos cuatro años nuestro derecho del trabajo ha sido muy dinámico y dentro de ese dinamismo bueno pues se celebraron muchísimos conversatorios entre empleadores entre trabajadores personas trabajadas del hogar por ejemplo entre este el instituto mexicano del seguro social la secretaría del trabajo y provisión social con la intención de adoptar el convenio ciento ochenta y nueve que vuelvo a reiterar es un tema muy importante muy interesante porque además nuestro país reformó la ley federal del trabajo antes de ratificar el convenio ciento ochenta y nueve adoptando por supuesto las obligaciones de ese convenio internacional ha llevado a cabo por ejemplo la secretaría del trabajo por citar un conversatorio sobre las zonas trabajadoras ante el convenio ciento noventa de la organización internacional de trabajo conversatorios en donde un grupo de mujeres sindicalistas por ejemplo han participado para sumar a las acciones necesarias al cumplimiento de este convenio ciento noventa también por ejemplo han llevado a cabo discusiones tripartitas sobre el convenio ciento ochenta y siete de la seguridad y salud en el trabajo y que son mesas de negociación que se han llevado a cabo con organizaciones de patrones organizaciones de trabajadores la propia secretaría del trabajo y profesión social porque recordemos que la competencia en materia de seguridad y salud es una competencia federal que constriñe exclusivamente u originariamente a la secretaría del trabajo federal pero de la misma forma bueno ha llevado a cabo foros para incorporar estos mecanismos en materia de seguridad y salud en el trabajo con miras a la posible ratificación del convenio ciento ochenta y siete de la organización internacional del trabajo tenemos por supuesto no solamente a nivel de análisis de la validación de los convenios sino también la integración que todos los años como dije al principio de los de las memorias que se tienen que enviar ante la organización internacional del trabajo y que son revisadas por la comisión de expertos entonces la secretaría del trabajo federal envía los cuestionarios cuestionarios a las organizaciones de patrones y trabajadores sobre los convenios que van a ser objeto de análisis por ejemplo para la reunión de dos mil diecinueve se tuvo que analizar el convenio ochenta y siete sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación para dos mil veintidós volvimos con el convenio ochenta y siete pero además se analizó el convenio sobre la seguridad social y también que es el convenio ciento dos y también convenios en relación al enrolamiento de la gente de mar entonces la secretaría del trabajo y previsión social como ente rector pues ha llevado a cabo la integración de esa información hay puede haber reuniones de trabajo o los envíos escritos de estos cuestionarios para que los las organizaciones establezcan cuáles serían las directrices para poder cumplir tenemos por supuesto órganos tripartitas que ya los mencionamos hace unos minutos están vigentes que hay una participación conjunta permanente como son la comisión nacional de los salarios mínimos o sea si no tuviéramos a un consejo de representantes difícilmente pudiéramos haber cumplido las obligaciones que establecía el convenio ciento ochenta y nueve para fijar a las personas trabajadoras del hogar un salario mínimo profesional pero no sólo eso tenemos las comisiones nacionales perdón comisiones consultivas de la propia comisión nacional de los salarios mínimos y una de sus atribuciones que recordemos este es un órgano tripartita también la comisión nacional de los salarios mínimos y estas comisiones consultivas también son tripartitas tienen esta naturaleza una de sus funciones estas comisiones consultivas es solicitar las opiniones de las organizaciones de los trabajadores y de los patrones y en general de cualquier entidad pública o privada respecto a la posibilidad de incrementar los salarios mínimos ya sea a través de la fijación anual o de la revisión que de manera extraordinaria puedan solicitar en el transcurso del año tenemos y esto ya pareciera comercial pero en dos mil diecinueve con la reforma de la ley para el trabajo se crea la comisión nacional de concertación y productividad órgano tripartita también pero que además en virtud del tema de la capacitación y de la productividad incluye dentro de sus este integrantes a la academia y esta comisión se estableció formalmente ya está funcionando desde el año dos mil veintidós esta comisión pues no solamente se integra por la secretaría del trabajo y previsión social se integra por la secretaría de economía por la secretaría de gobernación por la secretaría de medio ambiente por el instituto mexicano del seguro social sin también perdón estoy hablando de la comisión nacional de seguridad y salud en el trabajo no que es otra comisión muy importante para vigilar eventualmente el cumplimiento de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo pero me refería al tema del comité nacional de concertación y productividad se integra por la secretaría del trabajo la secretaría de economía y también por sendos integrantes de patrones y trabajadores debidamente representados y que uno de los temas más importantes que son objeto de estudio permanente es reitero el relativo a los procedimientos de legitimación a los procedimientos ahora de aprobación de los contratos colectivos iniciales y la preocupación que conlleva a estas organizaciones sindicales el hecho de que se tengan que llevar a cabo consultas efectivas en materia de voto libre directo y secreto hoy ya lo ha dicho el centro federal de conciliación y registro laboral tenemos un número de cerca de un poco más de treinta mil contratos colectivos legitimados y la preocupación toral de las organizaciones sindicales es dejemos a un lado la legitimación y vamos ahora a buscar mecanismos de consenso en las aprobaciones de los convenios entonces si tenemos una intervención muy interesante o el gobierno tiene una participación muy interesante ha permitido y ha permeado que las consultas o la consulta tripartita como lo establece el convenio ciento cuarenta y cuatro se preserve y se consolide y esta consolidación garantiza eminentemente la continuidad en el consenso y el diálogo social hay que recordar este que uno de los principios de la OIT de la LEFA del Trabajo es garantizar el trabajo digno o decente y yo creo como se lo hemos comentado nuestros alumnos en la facultad este trabajo digno o decente siempre lo tendremos que marcar en las negociaciones en los consensos que haya entre patrón y trabajador querido muchísimas gracias de verdad por esta explicación porque nos permite tener el panorama de cómo es que no solamente hay una norma internacional por ahí que en años atrás se veían como muy lejanas pero realmente cuando tú nos hablas de todas estas acciones nos permiten observar que esas normas que aparecían lejanas hace unos años siempre han sido el referente de camino y ha sido sobre lo que ha actuado de inicio por supuesto las autoridades gubernamentales pero también de la mano con los sectores involucrados el tripartismo es lo que tutela la intervención de trabajadores representados por sus sindicatos y de los patrones también por sus respectivas organizaciones y no me queda más que agradecerte la tan explícita aclaración que nos haces de todos estos temas la explicación maravillosa digerible sencilla en verdad te lo agradecemos mucho aquí te siguen mandando saludos sospecho que son tus alumnos porque dice aquí Oscar Oscar que le envía saludos a su profesor y que es una excelente ponencia con lo cual evidentemente coincido el tiempo se nos fue muy rápido de verdad te agradezco mucho esta bonita explicación y te voy a hacer lectura de la constancia que este colegio de profesores emite para ti por agradecimiento a la participación y refiere el colegio de profesores de derecho del trabajo de la universidad nacional autónoma de méxico otorga el presente la presente constancia al especialista en derecho Paul Rodolfo Ortiz Arámbula por su sobresaliente conferencia en la sesión de justicia y paz sociales derecho internacional del trabajo correspondiente a su quinta temporada en la versión digital ciudad de ciudad universitaria ciudad de méxico por mi reza hablará el espíritu el día de hoy cuatro de octubre de dos mil veintitrés y se encuentra firmada por el doctor Enrique Larios que es nuestro presidente del colegio estimado Paul te lo agradezco muchísimo que hayas aceptado ha sido verdaderamente muy clara tu explicación muy valiosa para la audiencia lo veo en los comentarios que están señalando y ojalá podamos contar nuevamente con tu participación si tu agenda si lo permite muchísimas gracias Yasmín es un gusto haber platicado contigo esta hora rapidísima transmite por favor saludos al doctor Larios a nuestros compañeros y a nuestros alumnos muchísimas gracias y seguimos en comunicación será un placer estar contigo cuando así lo decidas gracias muchas gracias agradecemos también a la audiencia que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy agradezco también a quienes nos apoyaron para la conducción y dirección de este programa Eduardo Lataban muchísimas gracias por el apoyo que está aquí detrás de los micrófonos y a los compañeros de la facultad de derecho por supuesto a la dirección también que nos permite estos espacios para abordar temas que consideramos importantes agradecemos mucho a todos y que tengan muy bonita noche nos vemos en la siguiente sesión gracias